La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días presidirá nuestra celebración. Tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad, piel compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y la iglesia canta. Y alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que le aman. Allá paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Y alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Es el favor de tomar asiento. Al comenzar esta Santa Misa, deseo a nombre de toda nuestra familia arquidiocesana, a nombre del Obispo Tomás, los hermanos sacerdotes, diáconos, las religiosas y religiosos y fieles, expresar nuestro más profundo pésame al Padre Fausto, que es el superior mayor de los claretianos de las Antillas, y a todos sus hermanos, misioneros claretianos, nuestro más sentido pésame, ante la muerte del Padre Cabello Tomás, lo recordaremos con mucho afecto. Damos gracias a Dios por su vida, por su ministerio sacerdotal. Damos gracias a Dios porque dejó su patria para hacer de Puerto Rico como una segunda patria. también estuvo en otros países latinoamericanos. Un verdadero misionero, un hombre muy simpático, un hombre de entrega, de una entrega total al Señor. Y damos gracias a Dios por él. Pues nuestro pésame, mucho ánimo, sé que siempre deja un vacío en la comunidad. Cuando se muere uno de los miembros, pero todos somos hombres de fe, de esperanza y caridad. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios eucarísticos, que ofrecemos por el descanso eterno del Padre Tomás Cabello, hagamos pausa en el silencio de nuestros corazones, encomendémonos a la divina misericordia. Yo confieso Yo confieso Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 De la morada gloriosa del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia, y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres, ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba, y los encontró dignos de Él. Los probó como oro en el cristal, y los aceptó como un holocausto. Por eso, brillarán cuando Dios los visite, y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones, y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en Él, comprenderán la verdad, y los que le son fieles, permanecerán junto a Él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Palabra de Dios. 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 El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas, y repara mis fuerzas. Nada me falta, pues me cuida el Señor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu bastón me infunden confianza. Nada me falta, pues me cuida el Señor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Un jez con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. Nada me falta, pues me cuida el Señor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Tu bondad, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por muy largo tiempo. Nada me falta, pues me cuida el Señor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Nada me falta, pues me cuida el Señor. Nada me falta, el Señor es mi pastor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Jesús confío en ti, Jesús confío en ti, Jesús confío en ti, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En la casa de mi padre, hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Ya conocen el camino del lugar a donde voy? Tomás le dijo, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ante todo, agradecer a Monseñor Roberto por estar disponible y presidirnos en esta Eucaristía. A Monseñor Tomás, al Soque Auxiliar de la Arquidiócesis. A todos los sacerdotes, hermanos religiosos y diosesanos. A los diáconos, a las religiosas. A todos ustedes que están aquí y los que nos están mirando a través de las redes sociales. Hoy nos toca despedir de manera terrenal a un gran misionero. Como decíamos, Señor, al principio, nos deja un gran vacío. El Padre Tomás Cabello supo lo que era vivir una vida entregada, consagrada. E incluso supo morir como él quería morir. Como se ha dicho por ahí, con las botas puestas. Murió trabajando. Y para nosotros los misioneros glardianos, es un gran estímulo, un gran testimonio. De una persona de 92 años, con su energía, su capacidad, su entrega, su testimonio. Muchas cosas se podrían decir. Para resumir, hemos tratado de escribir unas reseñas. Que nos recogen todo lo que fue esta gran vida de misión. El Padre Tomás Cabello. Que le tocó vivir en toda la delegación de Antillas. Desde su llegada. Primero, República Dominicana, Puerto Plata, Santo Domingo. Ya venía de Cuba, donde tuvo poquito tiempo por la situación que fue prácticamente expulsado. Llegó a República Dominicana. Y también fue expulsado por la dictadura de Trujillo. Y luego llega aquí a Puerto Rico. Yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el Padre Tomás Cabello era el último de un equipo de misioneros, que lo podemos llamar los fundadores de la delegación de Antillas, del organismo de Antillas. Porque en él se reflejaba la historia. Conocimos ya al Padre Félix Herrero, al Padre Romualdo, al Padre Gómez, al Padre Nieto. Tantos misioneros más que fueron los iniciadores de lo que hoy estamos nosotros disfrutando. Pienso que todos los demás vinimos después de ellos. Todos los demás. Y heredamos lo que ellos construyeron. Por eso para nosotros con gran emoción podemos hablar de su vida. Y no diríamos todo, porque por el tiempo. Padre Tomás Cabello. El 11 de septiembre de 1931, Don Francisco Cabello y Doña Antomima Migueles recibían con mucha alegría al Padre Tomás Cabello en el seno de su hogar, en un pueblecito pequeño, de nombre San Román, el Antiguo, en León, España. El niño Tomás fue el más pequeño de cinco hermanos, siendo así el querendón de la casa y el que le tocó tristemente ser testigo de la muerte de todos sus hermanos. Su infancia y adolescencia transcurrió en un tiempo muy duro para España. Donde se experimentó la escasez de alimentos, la persecución y el sufrimiento, fruto de la guerra civil española. A la edad de 11 años, el joven Tomás enfermó gravemente de dipteria y según su recuerdo, fue el primero en su pueblo en usar la penicilina que le salvó de morir. Su padre se preocupó siempre de ofrecerle una buena educación y cifró en él sus esperanzas para lograr forjar en su hijo un hombre de bien. Siendo Tomás aún muy jovencito, un día se presentó en su pueblo el padre Santos Alonso, misionero claretiano, que iba de un lugar a otro buscando alimentos para los seminaristas valencianos de Sigüenza. Eran tiempos muy difíciles para España. Allí el padre Santos Alonso se reúne con el sacerdote del pueblo, con él y su papá. En ese encuentro recibe el joven Tomás una pequeña catequesis que según expresara más tarde, fue determinante para decidirse a ingresar en el seminario claretiano. El padre Gabello hizo su primera profesión en Jerez de los Caballeros, Badajoz, el 22 de agosto de 1950 y el 15 de septiembre del 1957, día de Nuestra Señora de los Dolores, celebró su ordenación sacerdotal en Zafra, Badajoz, España. Pasó su año de Iniciación Misionera en Baltar, Coruña, lugar donde esperaban los recién ordenados por sus destinos que iban siendo anunciados, eventualmente por el padre general desde Roma. Su nombramiento no demoró en llegar. en julio de 1958 era destinado a América, especialmente a las Antillas. El 12 de agosto de 1958 llega a La Habana, Cuba, y al mes siguiente llega a República Dominicana. Allí comienza a impartir clases y a estar a cargo de la disciplina en el Colegio Postulantado de Altagracia, seminario menor que formó a 35 futuros misioneros, lugar que pasó luego a convertirse en el actual Colegio Claret de Santo Domingo. Luego de un tiempo sufre persecución religiosa por la dictadura de Trujillo. En el año 1961 fue expulsado del país como muchos otros religiosos que fueron obligados a abandonar la misión evangelizadora que realizaba en aquellas tierras. Muchos les escuchaban hablar de esta historia vivida en la dictadura de Trujillo. Como saben una vez la conferencia del Episcopado Dominicano escribió una carta que era una crítica al gobierno de Trujillo el dictador y luego determinaron que esa carta no se leyera. El padre Tomás Cabello la leyó y eso le costó más tarde la expulsión pero lo decía con mucho orgullo porque fue capaz de decir lo que otros no se atrevieron a decir es ese mismo año cuando pisa tierra borinqueña por vez primera un dato curioso que mencionaba siempre el padre Cabello es que al llegar a Puerto Rico y en una misión popular que ofreció en Ponce fue la primera vez que durmió con aire acondicionado en el 1963 luego de hacer de haber trabajado en las misiones de Ponce Utuado Carolina Atorrey fue destinado a la parroquia Corazón de María de las Lomas en San Juan en el 1965 llega a la parroquia San José en Bayamón aquí donde estuvo por 10 años como superior párroco y rector de la Academia Claret fueron años de gestación de siembra de mucha efervescencia las comunidades parroquiales estaban aún en periodo de formación se realizan los martes las celebraciones eucarísticas en el hogar de don José García en Royaltad se inician también en el cortijo se atienden las capillas de Cerro Gordo Sabana Barrio Nuevo es tiempo de crecimiento de grandes proyectos de fecunda labor misionera en el 1975 es nombrado superior y párroco de San José Obrero en Grío Piedras en Puerto Rico donde permanece hasta el 1984 cuando se traslada a la ciudad colonial de Santo Domingo como párroco de Nuestra Señora de la Alta Gracia la conferencia del Episcopado Dominicano le nombra defensor del vínculo para el Tribunal Eclesiástico Nacional de segunda instancia en el 1986 y nuevamente en el 1993 en 1990 fue destinado como párroco a la parroquia San Antonio María Claret en Bayamón desde ese mismo año y hasta el 1993 fue ecónomo y secretario provincial de las Santillas en el año 1994 regresa a Santo Domingo como rector del santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia donde además fue vicario de la Catedral y un año después pasó a la Catedral Santa María de la Encarnación en la misma ciudad en el 1996 fue nombrado párroco en San Felipe Apóstol en Puerto Plata en República Dominicana y un año más tarde regresa a Puerto Rico como párroco en Santa María en Caná Bayamón en el año 1999 vuelve a Puerto Plata República Dominicana como ecónomo en la parroquia Perpetuo Socorro permaneció allí por espacio de ocho años regresa a Puerto Rico en el año 2007 donde colabora por siete años en la comunidad de Caguas y vuelve a la parroquia San José en el 2014 donde nueve años después el 18 de diciembre de 2023 ha celebrado su Pascua definitiva Padre Cabello recordaba con especial vehemencia y alegría algunas experiencias de las muchas que vivió una de ellas y muy significativa además fue el hecho de que él formó parte del primer grupo misionero de claretianos que llegó a Puerto Rico junto con el Padre Severiano García comenzaron a evangelizar zonas de Carolina y Loíza incluso antes de establecerse en Río Piedras y Bayamón fue una misión tan hermosa como dura que tuvieron que abandonar por la precariedad pero siempre recordaba ese equipo misionero y las muchas anécdotas que compartió especialmente con el Padre Severiano una de ellas muy jocosa fue un día donde les tildaron de espiritistas por una celebración que hicieron una mañana en un cementerio en Carolina por otro lado siempre recordó con muchísimo orgullo y emoción que fue el chofer de guaguas de niños escolares por espacio de tres años y en ese tiempo vio brotar la vocación de hoy Padre Obispo Rubén González en medio de un humilde y pequeño cenáculo en Río Piedras se emocionaba al decir que con solo 29 años había sido párroco en San José desde donde nacieron posteriormente cinco parroquias nunca nos permitió olvidar de que la imagen del Cristo que está en el centro del presbiterio en San José fue traído por él desde España y que fue él quien puso los cimientos de su actual salón parroquial seguramente también sus hermanos de la delegación de Antillas vivimos muchísimas anécdotas con el Padre Cabello al igual que la gente de las comunidades cabe mencionar que él les decía con frecuencia que pertenecía al Antiguo Testamento porque sus hermanos claretianos manejaban magistralmente la tecnología al contrario que él pero al final rezaba los laudes utilizando una tablet añadiendo a eso tuvo que aprender a usar la tablet aún siendo mayor luego se le dañó y hace menos de un mes los hermanos tuvieron que comprarle un celular donde le enseñaron a manejarlo y cómo hacer videollamadas y el primero que llamó una videollamada fue el Padre de Muel Tavares para ver dónde estaba de Muel se sorprendió pero lo aprendió en sus últimos días de vida solamente aprendió a llamar y a preguntar por los hermanos es sumamente difícil poder resumir una vida tan fecunda como la del Padre Tomás Cabello en la memoria colectiva de la comunidad resonarán las anécdotas de su incansable labor pastoral en el silencio ocaso de su existencia su vida estuvo abocada al servicio desinteresado y a la difusión de la fe ha sido admirablemente la disponibilidad y la atención que tuvo siempre con los enfermos los visitaba en sus casas se preocupaba por sus necesidades más inmediatas les confesaba le llevaba a la comunión sobre todo practicó con ellos uno de los más valiosos sacramentos el de la escucha nunca conoció las prisas si había que escuchar y acompañar a un enfermo igualmente se resalta en él el amor y disponibilidad para acompañar a la gente en los momentos de duelo tuvo una habilidad y delicadeza única en las celebraciones esenciales que disfrutaba celebrar y lo hacía con particular devoción hay que mencionar y elogiar el estrecho amor que tuvo siempre con su familia de sangre y que era recíproco sentía mucho orgullo y agradecimiento por esos vínculos familiares que cuidó y valoró hasta el fin de sus días como decía se murieron todos los hermanos le quedaban unos sobrinos los cuales visitaba cada año aún en su vejez padre cabello fue un hombre culto como todos sabemos de un verbo refinado y que disfrutaba muchísimo de la conversación se le veía siempre hablando conversando compartiendo compartiendo con todos y en todas las comunidades donde fue enviado era un hombre de detalles siempre con alguna tarjetita algún dulce algún chocolate e hizo siempre sentir acogido a todos en él a todo lo que se le acercaba sabía conversar largamente con un niño con un adolescente con un joven con un adulto de cualquier tema por su gran vasta educación cultura a raíz de la pandemia el padre cabello se dedicó en estos últimos años a llamar por teléfono diariamente a los imposibilitados de asistir a la iglesia como todos saben todo el mundo esperaba su llamada diariamente dedicaba horas enteras a dar un saludo una palabra de aliento un consuelo siempre a nombre de su comunidad en nombre de la iglesia así tendía puentes entre la parroquia y los más vulnerables tenía varios cuadernos llenos de todos los nombres de todas las parroquias solidarias de los enfermos dirigió el rezo del santo rosario todos los días en todas las comunidades donde fue enviado había que dejarle el rosario a él siempre como ya sabemos estuvo siempre dispuesto a administrar el sacramento de la reconciliación siempre en todos los frentes misioneros ciertamente que sus acciones hablaban más fuertes que sus palabras se ganó el respeto de todos por su verticalidad su lealtad a la misión claretiana y su amor a la gente su carisma le llevó a vivir un verdadero zigzagüero misionero por las santillas donde fue embajador de rosario de la predicación del amor a San José de una acción pastoral que dio a la congregación un rostro misionero y claretiano muy elocuente que ha dejado hoy como herencia para las nuevas generaciones la noticia de su partida deja un sentimiento agridulce en la congregación su ausencia entristece nuestros corazones pero la gratitud por haber compartido su vida nos llena de gozo su legado perdurará en los corazones de aquellos que fueron testigos de su andura misionera y transformados por testimonio de vida Padre Cabello privilegió siempre espacios para la devoción a María a San José y hoy en el momento de su en el momento de su despedida no ha podido ser de otra manera sino junto a ellos en medio de un pesebre acompañándolos a esperar y ver el rostro de Jesús ahí aquí y ahora esperando nacer junto a Jesús a la verdadera vida a la vida eterna que descanse en paz nuestro amado Padre Tomás Cabello hermanos y hermanas oremos a Dios Padre misericordioso que nos reúne para celebrar la vida la muerte la pasión resurrección de su hijo para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano el Padre Tomás a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden sacerdotal puso al servicio de su pueblo todos contestamos te lo pedimos Señor por todos los pastores de la iglesia por todos los que nos ayudan en el camino de la salvación para que lo que enseñen con su palabra lo cumplan también con sus obras roguemos al Señor roguemos al Señor por quienes dirigen los destinos de los pueblos para que promuevan la justicia y la paz roguemos al Señor roguemos al Señor por quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu por los enfermos por los que están tristes y solos por los que no consiguen trabajo para que nunca se crean abandonados de Dios roguemos al Señor por nuestras comunidades especialmente por nuestros misioneros claretianos de la delegación de Antillas para que la cercanía del Señor nos estimule a vivir como hijos de la luz roguemos al Señor para que el Señor que acogió entre sus hijos al Padre Tomás Cabello el día de su bautismo y vino tantas veces a su corazón en la Eucaristía le conceda la vida eterna y se digne colocarlo junto a él entre los santos del cielo roguemos al Señor roguemos al Señor te lo pedimos por la intercesión del Inmaculado Corazón de María diciendo Dios te salve María ¿Vale? Dios te salve conmigo bendita la Iglesia por todas las mujeres y bendita el Espíritu del Espíritu de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y ahora en la Iglesia Dios te salve Dios te salve bendita la Iglesia y acá Dios te salve bendita la Iglesia ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido. De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho el silencio! ¡Tu palabra que aviva mi silencio interior! ¡Canta, iglesia! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho el silencio! ¡Tu palabra que aviva mi silencio interior! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre! ¡Yo temblando, te dije, aquí estoy, Señor! ¡Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido! ¡De un mensaje fraterno, que encendió mi ilusión! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te suplicamos que por este sacrificio concedas a tu servidor, Tomás, sacerdote, la gracia de contemplar en plenitud los misterios que administró en la fe, mientras vivía en la tierra, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado de paz y al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma, y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra debe su gloria. Musana, musana, musana en el cielo, Usana, usana, usana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Usana, usana, usana en el cielo Usana, usana, usana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor, el mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dando gracia a te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorias De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Antonio María Claret Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Asobispo Roberto Quien preside esta Eucaristía A su obispo auxiliar Tomás A todo el orden episcopal Presbíteros, diáconos Religiosas y religiosos Recuerda En torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo Recuerda a nuestro Hermano Padre Tomás Cabello A quien llamaste hoy de este mundo A tu presencia Concédele Que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria de la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir de la tierra a los muertos Y transforme nuestro cuerpo frágil En un cuerpo glorioso como el suyo Y a todos nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Y allí secará las lágrimas de nuestros ojos Porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre semejante a ti Y cantaremos eternamente tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos tus bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Amén! 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 Llenos de alegría pascual, que es la alegría que brota del corazón de Cristo resucitado, digamos con una sola voz y un solo corazón, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, diga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Da fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. La palabra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, los invitados a la cena del Señor. Toda la cena y proteína del mundo, van a la cena del mundo, la ברclama del mundo, queาย un pecado del mundo, Toda la cena del mundo, y caña y trabajadores que quale Ching dios, que quita la cena del mundo, Gracias. 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 Comer tu cuerpo, beber tu sangre ¡Qué maravilla ser parte tuya, Señor! ¡Qué maravilla vivir tu amor! Tú nos reúnes, tú nos invitas A este banquete de amor y vida Y en el milagro de esta comunión Somos tu cuerpo, sangre divina ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Comer tu cuerpo, beber tu sangre ¡Qué maravilla ser parte tuya, Señor! ¡Qué maravilla vivir tu amor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Comer tu cuerpo, beber tu sangre ¡Qué maravilla ser parte tuya, Señor! ¡Qué maravilla vivir tu amor! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Comer tu cuerpo, beber tu sangre ¡Qué maravilla ser parte tuya, Señor! 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 Oremos Después de recibir los sacramentos de la salvación Imploramos, oh Dios, tu misericordia Para que tu siervo Tomás Cabello, sacerdote misionero claretiano A quien hiciste dispensador de tus misterios en la tierra Pueda ser saciado con la verdad contemplada en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Dios fuente de todo consuelo Que con amor inefable creaste al ser humano Y en la resurrección de su Hijo Ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar Derrame sobre ustedes su bendición Amén Él conceda el perdón de toda culpa A los que aún vivimos en el mundo Y otorga a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz Amén Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo Al que proclamamos resucitado dentro de los muertos Amén Glorifiquemos al Señor con nuestra vida Podemos ir en paz Amén Gracias a Dios La Virgen y San José, junto al Niñito, horas pasaste también, queriendo arrullarlo, pidiendo aumentar tu fe. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Tu amor de Padre, siempre nos acompañó, hoy agradecemos, tu entrega y dedicación, todos tus desvelos, tu cariño y corrección, dieron a tus hijos, prueba del amor de Dios. Al paraíso te lleven los ángeles, a su llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Hoy que estás tan cerca de tu amado bien, pídele por todos los que están lejos de Él, y a nuestra madre, María de Nazaret, haz que nos enseñe, a quererle más a Él. Al paraíso te lleven los ángeles, a su llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los martires. La Virgen y San José, y Padre Clare también, te reciban, te presenten ante Él. Te reciban, te presenten ante Él. Te reciban, te presenten ante Él. Como siempre nos decía, no te quiero, yo te amo. Gracias. 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 Gracias.